Esta mañana ha entrado, su madre la despertó, su madre la despertó, y es que estaba dormía, y esta noche se lo vio, pensándome hoy hacía su vida, como yo. Y yo sin saber qué hacer, y el sentado cocinado, o sea, por la noche acabé, hoy me llamo de sopar, por la noche de comer. Y yo sin saber qué hacer, y el sentado cocinado, o sea, por la noche de comer. Y yo sin saber qué hacer, y el sentado cocinado, o sea, por la noche de comer. Como una novia pequeña, por la cárcel hasta Dios. Por la cárcel hasta Dios, su hijo es su vida, beba, y la fragancia de una flor. Camino a la iglesia, y él está esperando Dios. La iglesia de la iglesia, la mujer de tu cariño, de la señora está. La gente de la iglesia, y él está esperando Dios. Y yo sin saber qué hacer, y el sentado cocinado, o sea, por la noche de comer. Y yo sin saber qué hacer, y el sentado cocinado, o sea, por la noche de comer. Y yo sin saber qué hacer, y el sentado cocinado, o sea, por la noche de comer. que se ha convertido en mi vida, que se ha convertido en mi vida, y yo que no lo voy a dar, y oscura de mi canto, hasta de la gente de la paz, y yo que Dios me ha faltado, que no lo voy a pasar. Esa cosa es la vida, una canción de alegría, que la verdad me hacía a Dios, al ver a sus familias, conmigueras por Dios. Hasta el domingo que viene, el cura le dijo adiós, el cura le dijo adiós, y radiante la alegría, que a mi niña se cantió, y en fin de una vida fría, mirada con Dios. Y me tuve que acordar, de alguien que me ha laitaba, para poder comenzar, la alegría de su carro, y la que está. que es una rosa sencilla, una canción de alegría, que la verdad me hacía a Dios, al ver a sus familias, conmigueras por Dios. que es una canción de alegría, que la verdad me hacía a Dios, y en fin de una vida fría, que la verdad me hacía a Dios, que la verdad me hacía a Dios, y en fin de 매 días que voy conmigo, todo junto cuenta para ti, el amigo que no se destina y es un fea y no querido. Parece que el tiempo no pasa y una ventera se fue, y una ventera se fue. Parece que el tiempo no pasa y una ventera se fue, hoy quisiera romper la piñata para que la primera vez. Si los niños de tu cumpleaños, descansamos desde la coca, como si el de su viento no consigo, esta vez levantamos la copa, a poner a esta pintura la límite como tú. Si los niños de tu cumpleaños, descansamos desde la coca, como si el de su viento no se destina y es un fea y no querido. Si los niños de tu cumpleaños, descansamos desde la coca, como si el de su viento no se destina y es un fea y no querido. Si los niños de tu cumpleaños, descansamos desde la coca, como si el de su viento no se destina y es un fea y no querido. Si los niños de tu cumpleaños, descansamos desde la coca, como si el de su viento no se destina y es un fea y no querido. Si los niños de tu cumpleaños, descansamos desde la coca, como si el de su viento no se destina y es un fea y no querido. Si los niños de tu cumpleaños, descansamos desde la coca, como si el de su viento no se destina y es un fea y no querido. Si los niños de tu cumpleaños, descansamos desde la coca, como si el de su viento no se destina y es un fea y no querido. Si los niños de tu cumpleaños, descansamos desde la coca, como si el de su viento no se destina y es un fea y no querido. Si los niños de tu cumpleaños, descansamos desde la coca, como si el de su viento no se destina y es un fea y no querido. Si los niños de tu cumpleaños, descansamos desde la coca, como si el de su viento no se destina y es un fea y no querido. Si los niños de tu cumpleaños, descansamos desde la coca, como si el de su viento no se destina y es un fea. Si los niños de tu cumpleaños, descansamos desde la coca, como si el de su viento no se destina y es un fea. Si los niños de tu cumpleaños, descansamos desde la coca, como si el de su viento no se destina. Si los niños de tu cumpleaños, descansamos desde la coca, como si el de su viento no se destina. Si los niños de tu cumpleaños, descansamos desde la coca, como si el de su viento no se destina. Si los niños de tu cumpleaños, descansamos desde la coca, como si el de su viento no se destina. No se destina la cocia,什么 iglesia,rogannios, descansamos desde la ceca, como si el de su viento no se destina. Si los niños de tu cumpleaños, descansamos desde la coca, como si el de su viento no se detina. Esta noche, no sé si dormido, pero sentarnos mal y no será, sentarnos mal y no será, o pedirle que irte a la vida y que mi niño me suelte verá. En el sitio de la casa afuera está la vecina donde comienza, o pedirle que irte a la vida y que mi niño me suelte verá. Esta noche, no sé si dormido, pero sentarnos mal y no será, sentarnos mal y no será, o pedirle que irte a la vida y que mi niño me suelte verá.